Uno tiene el culo, perdóname, sitio perdido, perdóname. En compasión, mi vida es tu vida, amor de loco, un día se sufrir, ya lo pagarás. Uno tiene el culo, perdóname. Si te he ofendido, perdóname. En compasión, mi vida es tu vida, amor de loco, un día se sufrir, ya lo pagarás. Tú no tienes perdón. Tú no tienes perdón. Tú no tienes perdón. Tú no tienes perdón. Tú no tienes perdón.